Que voy a apuntar, de hecho ya estoy apuntando a tener las salas en condiciones. Hay que manejar una distancia de la gente que concurra. Luego veremos el tema de las filas, alcohol en gel, barbijo, distanciamiento social, cabinas anizantes. Tengo toda la data de los teatros de Uruguay, de los de Alemania, de los de España, de los de Italia. ¿Ya tuvieron alguna reunión con la Municipalidad de Carlos Paz como para empezar a definir estos protocolos? Sí, ha habido charlas. Creo que vamos a tener una charla en los próximos días. Yo voy a proponer algo que estoy terminando de preparar. De hecho yo ya compré las cabinas anizantes y compré un stock de barbijo bastante amplio para aquel que no tenga o que lo haya perdido o lo que fuera. Tenemos que hacer hincapié en la conducta individual de cada persona. Poner en marcha ese protocolo, ¿va a implicar que el precio de las entradas también suban? Y tenemos que tener precios módicos porque si no la gente por más que quiera hace un año malo, malo económicamente. Estamos en crisis y no es que venimos de un veranito hermoso. Tenemos que apuntar también a ser muy conscientes con los precios, que la gente lo pueda pagar y que más allá de todos los protocolos y todas las medidas de seguridad, tener unos precios adecuados para que la gente pueda divertirse un poco. Yo me conformo con abrir los teatros, trabajar a empate, no me importa ganar dinero. Tengo otros años por delante para recuperar. Yo prefiero trabajar para salir del derecho, así tenga que perder un poco. Prefiero abrir las puertas porque pienso en el turismo, pienso en la salida, pienso... Me pongo el lugar del cliente, del espectador, me pongo el lugar por sobre todas las cosas del artista.